Henry Noriega es un hombre inspirado por el río grande de la Magdalena que cruza por nuestra tierra y el sabor ribereño del caluroso puerto petrolero, la misma inspiración que lo ha llevado a formar niños y jóvenes en un género que se goza bastante en este distrito. Es una escuela especializada en percusión latina, todo alrededor de la música latina, instrumentos como baterías, congas, timbales, percusión menor, percusión de mano, también hacemos énfasis en... Suya es la primera escuela de salsa en Barranca Bermeja, donde junto con los niños disfruta del timbal, el guiro, las congas y un habilidoso pianista, fruto de su formación. En trabajar en los niños y tenemos una orquesta de niños, la cual llamamos Mambo Kids, los niños que les guste este género, que se identifiquen con este género, me pueden inscribir a la página de Facebook de Escuela Latina Salsa al Barrio. Anacaona es otro de sus logros dentro de los procesos de formación culturales y musicales en el distrito. Esta agrupación tropical femenina de a poco ha sido reconocida por los barranqueños que han dado el visto bueno como talento local. También tenemos una orquesta femenina, se llama Orquesta Anacaonas, ahí vemos por la parte del gremio femenino en Barranca Bermeja, las que estén interesadas también en pertenecer, me pueden también inscribir a la página Anacaonas Latin Sol. El profe Henry hace la invitación para que los habitantes de la Bella Hija del Sol, al igual que él y sus alumnos, se dejen inspirar por la música y los sonidos tropicales. Esta es la invitación, estos somos nosotros, generando cultura y recuperación de espacios perdidos en Barranca Bermeja. Salsa al Barrio, un grupo de amantes de la salsa, que a través de la música buscan recuperar espacios perdidos de nuestra ciudad. ¡Gracias!